El sol da calor, cuando te encuentras con amigos, cuando encuentras a tus familiares, siempre, siempre hay motivos. Sí, leí, mano, leí. Solamente bailo bastante. ¿Te invito a dos? Vamos. Papito, heladito, si no, no vale, eso es sopa. Si hay, hay. ¿Y si no? Cuando no hay, no hay. ¡Pap! Los peruanos consumimos 5.74 litros por persona, o sea, su chelita siempre hay. ¡Salud! ¡Salud con todos! Y pero este jugador me dice salud y no trae nada para chupar. Pero, ¿los peruanos somos borrachos? Cerveza mía que estás en el hielo, santificado sea tu lúpulo. ¿Crees que somos borrachos? Por eso he terminado con mi esposa. ¿Por qué? No, capaz de un día huasca, le digo mi amor. La cerveza es mejor que tú. ¿Ya? Le dije, ¿por qué? La cerveza es más rica cuando está fría. ¿Ya? Tú, no. ¿Somos borrachos? No, con orgullo. Con orgullo, vaya. Claro. ¿Pelo? Ya me dio sedia. No, para nada, son felices. ¿Sí? Es muy diferente. Me dieron a probar pisco. Yo, toma, que toma dulce, bien feliz. Al día siguiente lo hice en Ica y viven y arrastras. Muerta, llegué. Ceremesa, ceremesa. Quiero tomar cerveza. El líquido elemento que nos pone sazonaditos nos ubica en la quinta posición de Latinoamérica, como los más choborras. Mal, muy mal. ¿Por qué? Debemos ser primeros en todo. En todo. Hay gente que ha jurado y jurado que yo he estado borracha a su lado. Ya. Porque yo me pongo alegre cuando esta gente está con... No me moleste el olor a otro. ¿Ves? No me molesta. Según el estudio del Organismo Mundial de la Salud, o sea, la OMS, esas bebidas espirituosas son ingeridas con mayor devoción por los argentinos. Siguen brasileños, panameños y los chilenos lideran con 7.87 litros de pura espumante. ¿Cuánta vez se puede tomar alcohol? Eh, ¿en cuánto tiempo? Yo sé que ya estoy picada cuando de pronto empiezo a hablar así. Y todo el mundo está... Sigue, sigue, sigue. Ya pasó, ya ven. Ahí está, ahí se gotó, ya se gotó. ¿Por qué vos se nota que no me querés? Las letras como estas suenan en el cancionero diario del oído peruano y títulos que incentivan a un parcito. Te veo y me embriago. Ah, me parece perfecto. Mi peor borrachina fue con vino hace muchos años. Perdió el conocimiento. ¿Se han considerado como el país en Latinoamérica el quinto más borracho del mundo? Por ti. Yo empecé mi show de 6 y salí a mi casa a las 7 de la mañana. No tenía peluca, el sentimiento que usaba peluca no tenía peluca, los zapatos los tenía el cumpleañero. Sí, me voy hasta el día siguiente. ¿Sí, de largo? Sí. O sea... Tiene que ser en una casa, un lugar seguro, así que voy a tomar y donde caiga ahí me quedo. Siguiendo con el tema que da sed, los países sudamericanos nos encontramos bastante alejados de los europeos con su desayuno alemán. Mucho no. No, no, no soy de eso. Aparte no te llega el licor tampoco, ¿no? Es que para que me llegue... No te marea. La resaca me llega a los dos días. ¿Los días? Este número 5 está bien. ¿Cuál es la peor borrachera que te puede ser en el tema? Uy, a los 16 me apagaron la luz. ¿Ah, sí? Así, pum, me apagaron la luz, no me acuerdo de nada. ¿Nada? Nada. Provoca, pues, ¿no? ¿No te acuerdas lo que pasó en Arequipa? No te acuerdas lo que pasa en el tema de la luz. No te acuerdas lo que pasa en el tema de la luz. Siempre habrá un motivo para unos líquidos, pero todo en exceso nunca es bueno. ¿Pero si somos borrachos los peruanos? De alma. ¿Conocés algún borracho? ¿Cuándo volvemos a salir? Es imposible. No, señores, camarón. Es más, siguen haciendo producción ahorita. Sí, están siguiendo. Claro. En la Casa del Terror, en la Casa del Terror están. Por ellos estamos en ese puesto, entre Ruzgar y Zao. ¿Qué es lo que más se toma? Acá, por ejemplo, cerveza, pisco. Nosotros tomamos vino, bastante. Ah, claro. Sí, mucho vino como en Argentina. ¿Cernet también, no? Sí, y Bermud. ¿Bermud? Sí. Se trago el Bravo. Ellos toman Bermud y Noche también. ¿Y tú matine? ¿Quién todavía dice? Sí se toma ya, no entiendo por qué no sale. Debe ser que no somos tres millones locos, no somos nadie. ¿Cernet como vacola? Rico. Rico, claro que sí. Y elito ahí. ¡Muy bien! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!